¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pienso un poco en el año pasado. No fue perfecto. Pero gracias a Dios estamos vivos y estamos aquí. Oígame. He tenido muchos pensamientos diferentes al pensar en este día. Pero lo que más fuerte me venía el pensamiento y continuo, de forma continua, era la oración. ¿Qué es la oración? ¿Y puede ser que ya haya compartido con vosotros anteriormente sobre este tema? Pero lo sentí tan fuerte en mi corazón que tengo que compartirlo. Cuando hablamos de la oración, la oración es como un tipo de navegador, ¿no? Un sistema de navegación. ¿Lo pones en el coche? Solo por ponerlo no te va a llevar a ningún sitio. Primero necesitas poner la dirección correcta para que llegue allí. No, no, pero ¿qué rúo? No, pero ¿qué rúo? Pero la oración es igual, esta misma forma funciona. Pero ¿qué oramos? ¿Cómo oramos? Sí, sí, sí. Vamos a leer en Mateo capítulo 6 versículo 5. Mateo capítulo 6 versículo 5. Loen con él. Sí, sí, sí. Sano, sí. Mateo capítulo 6 versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una de las enseñanzas más importantes de Jesús fue la oración. Y cuando pensamos en la oración tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, hay muchas clases de oración, muchas formas de orar también. Y la oración siempre tiene un propósito. Opetáis en la oración que Jesús tiene su propia oración. Cuando Jesús enseñaba su oración, había un hecho importante. Es que él sabía que su padre escuchaba su oración. Y por eso nos quise enseñar a nosotros también el tipo de oración que obtiene una respuesta. Entonces, cuando enseñaba su oración, el hijo y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque la oración de los hipócritas es hipócrita y la oración hipócrita el Señor no la escucha. Para simplificar, la hipócrita es una persona que no vive honestamente consigo mismo, sino que intenta pretender ser otra cosa de lo que es. Que no vive la verdad, sino que pretende vivir la verdad para que aparentar eso delante de las personas. Porque dice que ellos o aman orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles. ¿Por qué hacen de esta forma? ¿Por qué oran así? Jesús respondió diciendo así. Eso respondió diciendo así. Que es para ser vistos por las personas, por los hombres. Que es para ser vistos por las personas, por los hombres. Para que ellos les vieran. Para que admirase los buenos oradores, los buenos personas, los santos que eran. Para que admirase los buenos oradores, los buenos personas, los santos que eran. Se trata de una persona que en casa no lee ni ahora. Pero después en la iglesia le ves diciendo amen, aleluya, todo, pero en casa... Esa es la persona que Jesús también le llamaba hipócritas. No importa que alguien orara de manera hipócrita. Pero Jesús dijo... Pero Jesús dijo... De cierto, de cierto se dijo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Sabes que también por oraciones hipócritas podemos ser juzgados, si no hemos condenado un día? El hombre puede pensar que solo porque él le dice el Señor, él sería bien valido con Dios. Hay personas que creen que por el simple hecho de orar, su relación con Dios está bien. Y piensa que cada una de sus oraciones ha ido directo al trono de Dios. Y por el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús o de Dios en nuestra oración pensamos que esa oración ha llegado a Dios. Pero eso es una oración hipócrita. Estamos hablando para nosotros mismos. Sale de la boca y llega al oído, pero no llega más allá. Son oraciones que no sobrepasan el techo. No lo sabéis, lo entendéis. Existe este tipo de oración. Cuando el Señor advirtió a los oyentes que estaban alrededor. Dijo, pero tú cuando eres. Entra en tu aposento y cerraba la puerta. Jesucen opetuxen, pero usted la rukous lajate y al alka omasta codistasi. Henklo koutaseste. El punto de vista, la visión de la oración que Jesús enseñó es la que comienza en tu casa. Comienza en tu aposento, en tu lugar secreto. La persona que en casa no ora. Y no le da la Biblia en su casa. Aunque no tiene una relación personal con Dios. Y que solamente frente a otros se atreve a orar. El Señor está llamando a esa persona hipócrita. Cuando Jesús dice que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta al orar. Allí en tu aposento es donde el Señor empieza a tratar con tu vida y a prepararte. Y a mostrarte quién es Él. Es cuando te rodillas en tu cuarto, en tu intimidad. Lo primero que el Señor te muestra es quién eres tú. ¿Lo entendemos? Tantas veces el Señor me ha mostrado en oración el reflejo, en un espejo, quién soy yo. Y me ha empezado a arrepender. Y a aconsejar. Él nos da revelación y nos hace discernir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Por eso Jesús dijo que entres a tu aposento y cerras las puertas sin que nadie te vea. Porque cuando tú estás orando, estás orando al Señor. Aquel que ve en el secreto. Y no estás orando para que otros te oiga, sino para que Él te oiga. ¿Sus, miksi usein rukouksen aikana ilmeni ongelma on se? Una de las razones por las que tenemos problemas en el momento de orar, enfrentamos dificultades. Porque oramos oraciones que solo llegan a nuestros oídos, que no sobrepasan el techo, que no llegan a la presencia. Por eso el Señor nos advierte. No imitéis a los fariseos, no veis como ellos oran. Porque ellos eran hipócritas. En una ocasión estaba en casa orando. Pero tenía margure en mi corazón. Era hacia un hermano de la iglesia. Yo no había hecho nada malo a Él. Pero Él no había ofendido de una manera tan tremenda. Y el Señor me mostró que mi corazón no era limpio delante de Él. Estás orando en vano. Es vano que grites. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Arrepiéntete. Perdona a tu hermano. Hay personas que pueden orar incluso ocho horas al día. Pero con amargura en su corazón. Odio a la iglesia. Cosas guardadas en el corazón. Esa oración no llega a ninguna parte. Jopa vihollinen tulee hyökkäämme sinua. Sinun rukouksesta. Incluso el diablo vendrá atacarte en medio de esa oración. Sä oot ulkokullado. Te va a empezar a hablar. Te va a empezar a hablar. Bueno estás siendo de como. Vihollinen osa a myös mainita Jumalan sana. Sabes que el diablo también conoce la palabra de Dios. Sä vihag sinun veliesi muutta rukoilet. Y le puedes decir que odies a tu hermano pero estás orando. Nein. Hän voi syutta sinua. Y te puede culpar con razón. Eko. Verdad. Y en este capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús continúa diciendo así Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Es decir, existe el estilo de orar de los hipócritas, ¿verdad? Y ahora encontramos el estilo de orar de los gentiles, palmanos Cuando Jesús habla de los gentiles Jesús se refería a personas que no conocían ni servían al Dios verdadero Primeramente nos deberíamos preguntar a quién oraban los paganos y a dónde llegaba su oración Al principio dije que la oración siempre tiene una meta, un propósito Tenemos que pensar también que el tipo de oración, la oración en la que Jesús no es el centro O tipo de alabanza o de adoración donde el centro no es Jesús, no es la persona No trae frutos ni llega a la presencia de Dios Y se preguntamos por qué es así Es porque Jesús ha dicho Yo soy el camino, la verdad y la vida Cualquier oración que no es hecha a través de Jesucristo No llegaba a ningún lado No llegaba a ningún lado Y Jesús dijo Y Jesús dijo Ellos se repiten y usan bandas, repeticiones, trasrepeticiones Pensando que así serán oídos por su palabrería ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Tarkoittikohan saman kysymykseen uudelleen y uudelleen kysymystä? Quería decir que preguntaban o vez tras vez lo mismo No, no se refería a eso Sabemos el ejemplo de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Conocemos que Jesús enseñó Evangelio de Lucas Jesús enseñó una parábola de cómo deberían orar sin sesión Hán sanoi näin Erassa kaupungissa oli tuomari Y él dijo Es en Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 2 al 5 Joka ei peleänyt Jumala eikä hävinut ihmisiä Diciendo, había en una ciudad unhel que ni tenía a Dios ni respetaba a Dios Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo Joka vähän väliä tuli hänen luoksensa Ja sanoi, auta minua oikeuteni ritaa puoltani vastaan La cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario Mutta pitkän aikaa hán ei tautunut, vaan sitten hán sanoi mielessä Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí Vaika en pelka jumala enka happia ihmisiä Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre Niin kuitankin Sin embargo Koska taman leskitoota minun le vaiva ¿Por qué esta viuda les molesta? Mina autan hanit oikeutensa Le haré justicia Ettei hán lopulta tulisi ja kävisi minut silmilläni No sea que viniendo de continuo Niin Herra sanoi Kulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoi Eikö sitten Jumala toomittaisi oikeutta valittuillensa Jotka hán yötä päivä avuksi huutavat Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que klaman a él de día y de noche Se tardarán en responderle Minä sanoin teille Hán tuomittaisi oikeuden pie Joten Jeesus tarkoittaa Haukemisella saman asian ruukoilemista ja pyytämistä Así que jesús cuando habla de vanas repeticiones No se trata de orar una y otra vez por lo mismo Pidiendo lo mismo Kun han sanoi alka tuya hokee ku nil kuin pakanat Cuando dice que no oreis como los gentiles Han tarkoitteta alaka ruukoile nil kuin olisite hariotelet ruuko uxel ulkoa Yabain sano sanoi asustanne Él decía que no pronunciamos oraciones aprendidas de memoria Como simplemente disertando y disertando delante de Dios Los cristianos tenemos una oración muy conocida Que es el malo muerto Y se repite continuamente Porque lo sabemos de memoria Pero se trata de que si lo estamos hablando de corazón Si lo estamos hablando de corazón A eso se refería jesús Pero jesús dijo así Rukoile casi es nil Te rukoile te nil Hán oli opetamasta mitan rukoile Él nos estaba enseñando como orar ¿A quiénes enseñó a orar? Ensimaiseksi opetuslapsia Ja toiseksi kansa Joka oli kuntenimassa Hanta siellä vuorella Primeramente a sus discípulos Y segundamente también a todo el pueblo Que estaba escuchando Silla he Hele ei ole ollut mitan tietoa Hengellisesta rukouksesta Rukouksesta Porque ellos no tenían conocimiento Sobre la oración No tenían enseñanza Joka herra kuule ¿Cuál era el tipo de oración Que el señor oye Que llega al trono de Dios? Silla kaike Mita nakevat Y kuulevat Ovat farisausten Kirjan opiniedan Y ulkukunlaittuen Pakanoiden rukouksesta Porque los que representaban a Dios En esa sociedad Son unos fariseos Y saduceos Personas hipócritas Que no estaban representando a Dios Silla ka jesos Olituomastasemunen Hengellisesta rukouksesta Por eso el señor Les estaba enseñando Sobre la verdadera oración Jesos halusio Petaruko eleman Tavalla Yoka Poikesi Helelmaktumastaya Yumalanluokse Cantautum Maktumastaruksesta Y el señor les quería enseñar Otro tipo de oración Una oración Que si llega a los oídos Y al trono de Dios Y anostai heidat rukouksesta Yoka kanta tu herran luokse Una oración que llega Como hemos dicho Al trono de Dios Yotan jesos sano y naen De modo que jesos dijo Rukouksesta naen Vosotros pues orareis asi Isaameida Padre nuestro Yoka ole taivasa Que estas en los cielos Kun jesos opetu rukouksesta Cuando el señor nos enseñó a hablar Han opetet ta rukous alka ulhalta Taivasta E alhalta No debemos empezar Desde abajo Desde la tierra Sino desde arriba Del cielo Monen querrán ni aloitame rukouksesta Alhalta Muchas veces empezamos a orar Del nivel nuestro De terrenal Ongelmista De los problemas Aigruksesta Por las dificultades Por las luchas Pero cuando el señor nos enseñó a hablar Pero cuando el señor nos enseñó a hablar Nuestro enfoque tiene que estar primeramente arriba En el todopoderoso Dios En el todopoderoso Dios Por que no dijo Señor Tu que estas en los cielos Por que no dijo Señor Tu que estas en los cielos Por que dijo Padre Padre Nuestro Que estas en los cielos Encima en el asia jonka jesos Haluaisi Meile opeta Oni se Etta jumala Ejolut vain Jesuksen Kristuksen Lo primero que el señor nos quiso enseñar Que Dios No es solamente El Padre de Jesucristo Hanon Mios kaitkin nida lisa Jotka uskobat Jesuksen Kristuksen Olevan humana koi El es el Padre De todos aquellos Que confiesan Que Jesucristo Es el Hijo de Dios En ley ihminen Otta vastan Jesuksen Hentlo kota Es en apelasta En la herrana Y si una persona No acepta a Jesús Como su salvador personal Ya rukoile sanoin Isa meida Si ora Diciendo Padre Nuestro Hanluke Ruko xe ninkuin kiria Ejkase ole Hördu xe hanele Es decir Si una persona No cree que Jesucristo Es su salvador Y aunque orase esta oración Así Esa oración No le va a beneficiar Se musta Cristo tuya uskontuya Mairma Hay muchas religiones Cristianas En el mundo Donde Jesucristo No es el centro Que hoy va a rukoile Isa meida ruko Osta Y pueden orar La oración Del Padre Nuestro Pero en vano En si Jesucristo Y después Primero tenemos que Hacer a Jesús En nuestro corazón Y después Hacer a Dios Porque Dios Porque Dios nos ve a nosotros A través de Jesucristo En el Evangelio Según San Juan En el capítulo 1 Versículo 2 se dice así Más a todos los que le recibieron Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios Aquellos que creen en su nombre Entonces entendemos a través de esta palabra que dice Todos aquellos que creen en su nombre Quiere decir que Si ellos Le reconocen como padre Dios le reconoce como hijos Cuando las personas solemos oír la palabra Dios o Señor Tienen una imagen equivocada de Dios Errónea de Dios Para muchos Dios es una idea alejada Distante Y que les induce temor Dios está tan lejos allí Y Él me está juzgando Me está mirando Y muchas personas tienen ese concepto de Dios Otros piensan simplemente Dios está distante Él está muy alejado de mí Y dice Yo no necesito tener ninguna relación con Él Puedo vivir Prescindir de Él totalmente en mi vida Y algunos intentan comprender Pero comprendo a Dios Lo categorizan con su pequeña mente Incluso cristianos en las iglesias Porque Dios parece tan lejano Ellos no buscan No buscan de Dios Sino que viven como quieren Viven según su propia sabiduría y consejo Cuando el Señor nos enseñó a orar Padre nuestro Vemos la relación del Padre y el Hijo La cercanía entre ambos y el amor de Dios Jesús dijo Padre nuestro Para que nosotros llamemos a Dios por el nombre de Padre Para que nosotros llamemos a Dios por el nombre de Padre Para acercarnos como a nuestro Padre Y que podamos edificar nuestra relación con Él Como de un padre a un hijo de un hijo a un padre, alegría, Dios es nuestro padre, piensa en tu padre terrenal, eres mucho mejor que tu padre terrenal, mi padre murió hace unos 5 años, murió hace unos 5 años, pero mi padre celestial vive y yo puedo seguir llamando a mi papá, él me oye y él me responde, Jezus toistuvasti rukouksessa ja toistuvasti eriytyksissä käyti Jumalan sana Isä y Jesús usó continuamente repetidamente en diferentes contextos la palabra Padre acerca de Dios, y muchas veces al orar, él decía Padre, Padre, Padre mía, Jesús era realmente el Hijo de Dios y Dios era realmente su padre, y cuando oramos diciendo Padre, tiene una gran importancia y nos confirma tanto a nosotros como a mismo enemigo de que somos hijos de Dios y que Él es nuestro padre, ¡Egole, aleluya! ¡Amen! Rukouksessa san sanuin Isani, cuando en oración decimos Padre mío, han el Rukouksensa coski Jumalan sudanta, esa oración tocaba el corazón del Padre, Jesús tees si etta Isa Jumana oli hanen le Lai Hainel, Jesús sabía que el Padre estaba cercano a él e interesado de él, él lo sentía en su espíritu, ¿Entendéis lo que quiero decir? El oír a Jesús decir Padre tocaba el corazón de Dios. Y Dios nunca abandonó a Jesús cuando Él le llamaba Padre. Se dirigía a Él como Padre. Hay sólo un caso en el que Jesús no llamó a Dios como Padre. ¿Sabéis cuál fue? Cuando Él le llamó a Jesús. 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 Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús continuamente usó la palabra Padre para referirse a Dios. Y a través de la oración del Padre nuestro, Jesús está edificando el puente que unía al hombre con Dios. Porque Jesús hablaba con su Padre y su Padre escuchaba su oración. La palabra Padre es un puente que une a Dios con nosotros, nos une a nosotros con Dios. Y al comenzar nuestra oración diciendo Padre nuestro. Jesús nos quería hacer ver cuán cerca Dios está de cada uno de nosotros. Y cuán cercana puede ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Pensad, pensad. Cuando llamas al Creador de los cielos y de la tierra Padre, ¿cuán cercano se convierte para ti? ¡Aleluya! 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 Así que esta primera palabra, frase de la oración Padre nuestro, su propósito era acercar nuestra relación con Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tenía los doce discípulos. Ellos tenían el concepto del Antiguo Testamento de Dios. Y ellos usaban de Dios la palabra Hebrea para Dios y tenían un concepto distante de un Dios condenador. No entendían ni sobre el amor de Dios. Ellos lo que veían era la forma de orar que tenían los fariseos y saduceos y escribas de la ley. Que era orando ahí en las esquinas y bajando la cabeza como si Dios fuese algo digno de temer, de miedo. Jesús murci se enseña. Pero Jesús rompió esa pared. Dios está cerca. Dios es tu Padre. Cuando oras, dice, Padre mío que estás en los cielos. Aleluya. ¿Cómo oramos? ¿Qué vida de oración tenemos nosotros? Si oras una vez al día, cada mañana, cada noche, una vez al día. Hidde como un poco? En el último casi niña es niña 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 niña. ¿Verdad? ¿Cuánta minutos en la hora? Yo cambié de tema y empecé a reprender espíritu de accidentes. Yo sentía en el corazón que viene un accidente, algo malo va a pasar y empecé a reprender continuamente. Y yo dije ¿qué es esto? ¿A qué se trata señor? No era pensamiento mío, no me provenía de mí y yo no quería orar eso, pero el señor me hablaba. Y tres semanas atrás, nuestro grupo de jóvenes estaban hablando aquí, tenían su tiempo de responsabilidad. Y una chica joven empezó a dar testimonio. Siellä Malmilla joskus han sano, että han oli ohittamassa, hanilla oli vihreä valot palanut. El semáforo estaba en verde. Autoella oli punainen valo. Y los coches que venían de allí tenían la luz roja. Kun han alkoi kävelemaan, yksi mies ajoi niin nopeasti sitä ohi punaisella valolla. Y ella iba caminando por el paso del zebra y un coche pasó tan rápido por delante. Y ella dijo que cuando iba a pasar el paso del zebra yo sentí que Dios me frenó. Algo me detuvo. ¿Quién fue? Era mi hija. Mi hija vio este testimonio. La oración tiene poder. Ora por tu familia, ora por tu hijo, ora por tus amigos, ora por tu iglesia. Cuatro minutos no es mucho en el día. Kiitos Herra. Gracias el Señor. Herra haluaa sytyttää teidät, meidät. El Señor quiere encender en nosotros la pasión por la oración. Isa, on sinun lenin laaila. Jumala on sinun Isa. Padre, está tan cerca de ti. Han halloa niinkun, siis niinkun, han hallo, siis. Mä en pussu selittämään. No soy capaz ni siquiera de expresartelo. El quiere, quiere estar tan cerca de ti. El quiere que tu te acerques a El. Yo, samalla niinkun, luetan sitä ehetulis sana. Mulla on lyhy sana sitä ehetulisesta niinkun. Mä osa leer la palabra relacionada con la Santa Cena. Y tengo una palabra todavía para compartir sobre este pasaje. Yo, Lukas 22. En el ajude de Lukas, capítulo 22. 22, 17-21. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado. Tomó la copa diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas ya aquí la mano del que me enteras está conmigo la mesa. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado. Ok. Estaría antes. 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 Estaría ammaltán, listos del CO2. Estaría present. Estaría el אלつrio bueno. que se puede ver en tus pies. Pero veis que el salvador de miro es miro. Haluais decirle, ¿por qué se toma de ectonista? ¿Cuál es el syo? Quiero compartir sobre la razón de la Santa Cena. Si hay siete razones por los que toma de la Santa Cena. Haluais decirle un syo por el que se toma de ectonista. Quiero compartir con ustedes una de estas razones. Cuando tomamos de su cuerpo y de su sangre. El cuerpo de Cristo vive en nosotros. Y nos conviene a nosotros en esa parte de ese cuerpo vivo. Esto es una palabra muy importante. Escucha por favor. No podemos explicar con una sola palabra las razones por las que Jesús quería que participemos de la Santa Cena. Pero compartimos de lo que el Señor nos ha revelado y eso es lo que damos a los demás. La sangre y el cuerpo de Cristo tiene un poder tremendo. Y al tomar la Santa Cena deberíamos tomarlo muy en serio. No es un pano, un pino, un pino normal o común. Todo el mundo recuerda lo que Jesús, bueno el cuerpo de Cristo. Jesús. Ok. Y que Jesús en su cuerpo era 100% Dios, 100% hombre. Y cuando participamos de su cuerpo y de su sangre. Y cuando participamos de su cuerpo y de su sangre. Juan 6. Juan 6.54 dice así. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre. Él tiene vida eterna. Y yo le despertaré en el día posterior. Porque mi cuerpo, mi carne, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que sue mi cuerpo y bebe de mi sangre. El que come mi carne y bebe de mi sangre. El que permanece en mí y yo en él. Jesús habló su cuerpo y su sangre. Muchos dicen que Jesús habló su cuerpo y su sangre. Con él, Dios. Es verdadero, que Jesús habló su palabra. El que realmente está hablando de su cuerpo. Porque es que su palabra Jesús les repetía en la última ciencia con sus discípulos antes de morir. En el 1 Corinto de la Esqueria, el 4 verso 15. Juan 6.15 dice... Pablo repetió esta misma idea, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de Cristo. ¿Por qué dijo así? Porque cuando tú tomas la santación, su cuerpo vive en mí, y tú participas de Él, y por eso cuando participamos de la santación del Señor, el cuerpo vivo de Cristo actúa en nosotros, y nos convierte a nosotros en personas vivas, y nos vivifica y nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entendiste lo que quise decir? La próxima vez compartiré sobre las demás razones por las que la Santa Cena es tan importante.